Hija mía, como has crecido, estamos tristes, también alegres, felicidades, dice tu gente. Muchas veces te cambié con la vez, y llorabas porque tenías hambre, quinceañera, mi quinceañera, mi princesa, ahora eres una reina. A ver, que se escuchen esos aplausos, que se vean, seas feliz por siempre, y en su vida, que tengas tu vida. Que se escuchen esos aplausos para el señor Ramiro, y a su linda querida Silvia, que te quieren mucho. Unos días y cuantas noches, de tu queridos brazos, hija mía, aún recuerdo aquella tuna, donde te cuidaba y te dormía. Pero ahora has dejado de ser una niña. A ver, que se escuchen esos aplausos. Y a ver, que se escuchen esos aplausos. Y a ver, que se escuchen esos aplausos. Muchas veces te cambié con la vez, y llorabas porque tenías hambre. Quinceañera, mi quinceañera, mi princesa, ahora eres una reina. Te deseo, seas feliz por siempre, y en su vida, que tengas mucha suerte. Quinceañera, mi quinceañera, quince años, quince primavera. Para mí, que se escuchen esos aplausos. Para mí, sé que serás pequeña, mi querida, mi querida, aunque seas quinceañera. ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video!